Hoy precisamente se ha conocido el ranking de sueldos que cobran los banqueros y las banqueras en Europa y resulta que de los 10 banqueros y banqueras que más cobran en Europa, 5 son de este país. Entre ellos, por supuesto, la señora Botín, dos del Banco de Santander, dos del Banco de Bilbao Vizcaya, también el director general de CaixaBank, en el puesto número 13 está el director general del Banco de Sabadell y estamos hablando de salarios de 10 millones de euros, el que más, 5 millones de euros al año, el que menos y es evidente que esta situación tiene que abordarse y por eso hemos puesto en marcha el impuesto extraordinario para los beneficios de las grandes compañías energéticas y de las compañías financieras. Piensen ustedes que sólo en el primer trimestre del año los bancos han anunciado unos beneficios, después de haber pagado ese impuesto, de 5.000 millones de euros, después de haber pagado ese impuesto. Las energéticas, después de haber pagado ese impuesto, han anunciado unos beneficios de 3.500 millones de euros. Y ya les he dicho los salarios que cobran. Es imprescindible que este gobierno convierta esos impuestos excepcionales, transitorios, en impuestos permanentes, estructurales, para tener capacidad de recaudar y para garantizar que en localidades como esta hay recursos para poder atender todas las necesidades y para que José y para que todo el equipo municipal de En Común pueda seguir trabajando para que nadie quede atrás. Yo no puedo más que pedir el voto para esta candidatura de En Común y agradecer el trabajo que venís haciendo desde hace tantísimos años. Muchas gracias. Gracias. Un placer.